Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Permítanme cantarles una bonita canción más de mis composiciones, espero les guste. Ya está registradita, la pueden compartir con sus amigos. Lleva por título, Amor con Medida, y esto dice así. Me equivoqué contigo Le hice un reproche a la noche ¿Por qué, por qué, por qué me equivoqué contigo? De veras que me arrepiento Por haberte conocido De veras que me arrepiento Y olvidarte no he podido Juraste amarme siempre Te di mi amor y mi vida No sé dónde está tu mente Me diste amor con medida Tú eres como la serpiente Que envenenas a cualquiera Le buscas la cara ¿Por qué, por qué, por qué me equivoqué contigo? ¿Por qué, por qué, por qué me equivoqué contigo? ¿Por 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 qué, por qué me equivoqué contigo?